Quiero, 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 quiero que no se me entiende, que no se me entiende, que no se me entiende Dos, uno, tiempo Quiero que escuches muy bien los ritmos que te tiro cada vez que te lo rimo de una forma atentamente Para que quieras mirarme a la cara no se compara con los ritmos que le tiro, tengo la sangre caliente Que mi doble entemo dice no se entiende, pero que está perdiendo lo entendió perfectamente Sabes que vengo con imo, te aseguro que yo lo mato, cada vez que vengo con retima, agresivo te termina con retima, no aseguro que lo mato Habla despierta vietnamita el noato, pero después soy yo el que lo copia papo Todo lo que digas, sabes lo que pasa, sabes que yo tengo contenido, sabes que vengo con la palabra y lo reviento Las manos arriba pero de todo el evento, yo soy un código y con eso estoy contento Porque me odian todos, pero no niegan que tengo talento Es todo lo que pasa, sabes que tengo de silla, me costó el tiempo como vengan a que desorara En tres, dos, uno, tiempo Te tomaste, pero a la fe, 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 peor pesadilla Cuando me dice que a mi me ganas, le dejo las cosas claras y le perforo la costilla Este rapero dice que brilla, pero cuando rimas contra mi queda la orilla Dice que es muy bueno y que es como una maravilla Yo no soy el trueno, pero a vos te di vuelta la tortilla Sabes lo que pasa, que le queda la memoria Quiero las manos arriba, te vengo con imo, queda la memoria Sé que eso te lo mejore, pero vengo con estilo, no entendés que con las palabras Yo esto quiero, las manos arriba, te bloqueo y se me termina Cuando tengo tanta rima, con palabras lo reviento A la internacional te vas a ir contento Pero acabo de demostrar que en cualquier compre represento Sabes lo que pasa, tengo toda la estructura Raperos que en el paname te juro no está a la altura Cuando todo tanto ritmo te suelto con la estructura Estoy volando de la fiebre y se ve que eso provocó toda esta locura ¡Bien! 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 ¡Bien!